Doctorial Clínico, bien y saludable. Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Iniciando esta semana con muchísimo gusto también de compartir con todos ustedes y de agradecer sus mensajes tan cariñosos, tan... pues que nos hacen cercanos y les agradezco mucho. Entonces, seguimos pendientes de todos sus mensajes, de todas las sugerencias de temas, porque recuerden que este programa es por usted y para usted. ¿Y qué creen? Que hoy tenemos la historia clínica de los famosos. Y me van a decir, pues qué famoso tengo aquí. Pues tengo a un gran famoso que tal vez usted lo conoce, no lo conoce físicamente, pero su voz seguramente. Y te doy la bienvenida, mi querido Mario Filio. ¿Cómo estás? Y fíjate que ahora sí lo siento de corazón, porque no es que antes no lo sintiera. Es que he estado con mucha gente en entrevistas, pero cuando te dicen querido amigo, es que sí somos queridos amigos. Nosotros sí somos queridos amigos de Adebis. Y hemos pasado muchas cosas juntos, compartimos. Muchas, Etel. Que ahorita vamos a compartir algo importante, que me lo quisiste compartir. Así es. Y ahora lo quieres compartir con toda la audiencia. Pero, ¿qué te parece? Porque eres famoso. Y les voy a decir, a ver, empieza por alguna voz. Sí, y las van a conocer. Te voy a decir algo que es bien interesante. Los actores de doblaje y los locutores no somos famosos, somos conocidos. Y eso sí. Ahí está la diferencia. Para mí eres famoso. Por ejemplo, mira. Me han escuchado muchos diciendo, que la fuerza te acompaña, Anakin. Soy Obi-Wan Kenobi de Star Wars. O tal vez diciendo, yo soy malo y eso es bueno. Nunca seré bueno y eso no es malo. Soy Ralph. Ralph el Demoledor. O tal vez ese de Disney que dice, hola amigos, yo soy Goofy. Y me gusta mucho estar con mi amiga, Etel. O tal vez ese otro que dice, a mí me gusta mover mi bote. Quiero mover el bote. Quiero mover. Eso me encanta. El Rey Julian de Madagascar. O Miss Piggy. La recuerda de los Muppets. Ay, bueno. Oh, amo a Etel. Me encanta estar aquí con ella hablando de salud. Un beso. Kissy, kissy. Ay, mi vida. Pero para mí sí eres famoso. Ya sé. Y aparte sí eres mi gran amigo. Y mucha gente. Hemos escuchado tus voces también. Eres, casi siempre estás doblando a Will Smith. Fíjate que sí, me toca hacerlo. He hecho actores como a John C. Raley. He hecho actores como Clive Owen, Ewan McGregor. Pero básicamente en los últimos años me he pegado a Will Smith en todas sus películas. Las recientemente hice. Estrenó mucho. Oye, ese cuate no para de grabar, de filmar. No para. Qué tipo, eh. En un año yo solo no hice Aladín, pero he hecho un montón. Y la más reciente fue Bad Boys y antes Espías Escondidas y antes Proyecto Géminis y antes la serie de One Strange Rock y así series de televisión y de todo. Entonces, sí eres famoso. Bueno, está bien. Y eres conocido. Lo aceptamos, está bien. Ya, acéptalo. Porque todo mundo hemos escuchado tus voces y es una maravilla. Pero hoy, fíjate que hoy no vamos a hablar del Cuidado de la Voz, que ese es otro programa. Sí, órale. Que ya agendamos. Órale, me gusta. El Cuidado de la Voz. Me encanta, me encanta. Que de una vez, si quieres hacer la invitación a tu taller. Sí, está padre, porque estoy enseñándole a la gente en general, a todo el que quiera usar bien su voz, en un taller que se llama Tu Voz es Tu Imagen. Entonces, si están interesados, tendremos taller lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana de seis a ocho y media, son diez horas, enseñándoles técnicas para usar su voz como un instrumento efectivo. Amas de casas, conferencistas, psicólogos, ejecutivos, todo el que tenga que hablar. Ay, yo quiero ir a ese taller. Está padrísimo, estás invitada. Ya está. Tienes un lugar, te lo aparto, no quedan muchos, son grupos chiquititos. Ya está, ya está. Ya tiene un lugar. Pero justo, no vamos a hablar del Cuidado de la Voz. Ahora ya te tocó estar del otro lado. Sí, amiga. Y fíjate que me da mucho, no gusto lo que haya pasado, pero me da gusto que lo podamos compartir, que tú también estuviste en todo mi proceso cuando yo fui diagnosticada de cáncer de mamá. Estábamos juntos, desayunábamos con nuestra mujer, diario nos veíamos. Diario nos veíamos, es cierto eso. Y ahora te tocó a ti, y es parte de lo que quiero que compartas con la audiencia, porque la gente no piensa, tú nunca, y lo decíamos, jamás piensas que a ti te va a pasar. Dale, eso es real y cualquiera que oiga este programa pensará, bueno, alguien más que padeció el cáncer y yo no soy de esos y no lo tendré. Bueno, yo no sabía que mi abuelo había tenido cáncer, yo no sabía que de parte de la madre los genes también son muy determinantes. O sea, si yo fui detectado con un antígeno prostático, pues no muy alto, fue subiendo. Entonces, al subir y subir y subir, me dice Liz, mi esposa, oye, vamos a ver a otro urológo para conocer una opinión, porque el que veíamos nos decía que no, que era por la bicicleta, que era por... Fíjate qué importante, qué importante. El caer en buenas manos. Es determinante. Sí, estoy de acuerdo. Es determinante. O sea, tú tuviste cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Entonces, el antígeno, como lo sabes, determina, o sea, es un indicativo, pero no es determinante. Exacto. Hay quienes tienen mil de antígeno prostático y no tienen cáncer. Y hay quienes, como yo, sobrepasamos el 2, que es la regla, según mi urológo-oncólogo, Aaron Torres García. Que le mandamos un besote que va a venir pronto. Gran médico, de veras. Y él dice, antes de los 60 años no puedes pasar de 2. Y yo de 2 me fui a 3, de 3 me fui a 4, de 4 me fui a 5, de 5 me fui a 5.7 y entonces dijimos, oye... Ya no está padre. Esto no está bien. Pero hay falsos negativos y hay falsos positivos. Así es. Por eso es tan importante y es algo que queremos que el día de hoy se lleven de Mario Filio y su servidora. No nada más es hacerse el antígeno prostático. No. Tienes que ir con tu urológo a hacerte tus chequeos de próstata. Sí. Fíjate que hablando con Aaron, él me decía, tienes que hacer los dos estudios, el tacto rectal y el antígeno prostático. Desafortunadamente, como en muchos casos, la ignorancia y los tabús y la falta de información hace que la sociedad haya todavía estas creencias de a mí no me va a tocar usted, doctor. Usted no. Entonces, bueno, cuando llegan después de años, pues ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces, es curable el cáncer si lo atiendes a tiempo y lo controlas, evidentemente, pues te tienes que someter a los procesos como lo que tú y yo vivimos y aceptarlo con la idea de que vas a salir adelante. ¿Cómo fue? Y yo, hoy nos toca esto, ¿no? Porque es tu testimonio, Mario. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que algo había mal? ¿Me contestas al regreso de una pausa? Vamos. Porque es importante que compartamos con toda nuestra audiencia. ¿Puede despedirme? ¿Puede mandar a corte? ¿Quién quieras? ¿Qué tal? Se van a un corte comercial moviendo su bote. ¡Me gusta! Regresamos. ¡No me agarres! Estoy platicando con Mario Filio. Servidor y amigo. Servidor y amigo. Más amigo. Sí, oye, qué padre. Un experto en doblaje que tuviste cáncer de próstata. Y hoy es parte de lo que queremos compartir. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, Mario, ¿cómo empezó? ¿Qué sentiste o por qué decidiste irte a hacer tu antígeno prostático o tu chequeo? Como un ejercicio anual, a partir de los 40 años siempre lo había hecho. En realidad ese es el problema del cáncer de próstata, que es silencioso y no causa ningún problema. Cuando la gente empieza a tener problemas para orinar, cuando se paran muchas veces al baño, es cuando hay prostatitis que crece la próstata. Y ya, bueno, incluso no tiene que ver necesariamente con cáncer. Pero yo no tenía ningún, ninguna... Síntoma. Síntoma. Eso es peligrosísimo, porque me decía el médico, pues en tu caso, en tu edad, este es el principal caso, la causa de muerte principal. Sí, que no se siente nada. Que no se siente nada y la gente lo deja. Y bueno, gracias a que estuve haciéndome mis chequeos, me di cuenta que empezó a subir el antígeno. Pero porque te hiciste el chequeo. Sí, sí, así es. Y entonces cada año lo hacía y no se había movido. Hasta hace tres años se empezó a mover. Una cosa interesante que hay que saber es que decía mi médico que este tipo de tumores, como el mío, tenía 13 años creciendo en mí. Entonces, para que veas lo silenciosos que son. Y para que veas lo importante de no solo hacerte el antígeno, sino hacerte el tacto rectal. El tacto rectal, así es. ¿No te lo hacías? No, sí, claro, 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 en todos los casos. ¿Desde qué edad te hacías el tacto? En todos los casos, desde que cumplí 40, recuerdo que como un programa con mi seguro era ir a hacer el chequeo con todos los estudios. Tal vez dejé una época sin hacerlo como antes de los 50 años, pero a partir de tal vez tres años no lo hice, pero a partir de los 50 seguí haciéndolo. Y el médico que me veía no había detectado nada. Fíjate qué importante esto, o sea, la responsabilidad. Es impresionante lo que, mira, no sé si es suerte, no te puedo decir que sea suerte llegar a buenas manos, llegar con médicos especialistas. Muchas veces, por querernos ahorrar unos pesos, ponemos en riesgo nuestra vida. Así es. Yo creo que mi labor, y te agradezco que me hayas invitado, amiga, porque como te lo dije al hablar, es muy importante que la gente sepa, porque la ignorancia, la falta de información es de los peores enemigos para este tipo de cosas, y tanto en el cáncer de mama, o en el útero, o en el caso de este. Pero los hombres, hay un tema, no sé si te ha pasado ahorita, que ya estás en este mundo. O sea, tú eres un hombre que, junto con Liz, que les mandamos un beso enorme a mi, Liz hermosa, que sí te cuidas, o sea, sí te hacías tu check-up, cada año tal vez dejaste ese tiempo, ok. Pero sí te checas, y tengo que decirlo, y perdón que lo diga, un gran porcentaje, para no decir la mayoría de los hombres, piensan que es algo que no es para ellos. Así es. Ni se hacen su antígeno prostático, ni van a hacerse su chequeo prostático, o sea, su tacto rectal. Así es. Y si alguna vez se lo hicieron, tal vez pongo a los 40, que sería lo ideal. Así es. Una vez se lo hicieron, y ya pasaron 10 años y no se lo volvieron a hacer. Yo ya, yo ya me lo hice. Ya me lo hice. No, amigo, no, amigo, lo tienes que seguir haciendo. Y mira que una cosa y otra, en conjunto, es como se puede determinar, porque si bien el antígeno puede subir muchos números, el doctor siente fácilmente, miren, hay una prueba que no falla. Es muy rápido un tacto, y la suavidad, por ejemplo, del óvulo de tu oreja, de tu oído, es suavecito. La comparas con la dureza de la punta de tu nariz. Así que un médico con experiencia, y no necesariamente un genio, se puede dar cuenta de la firmeza que tiene, por ejemplo, uno y otro de los superficies. Al primer médico que fuiste, que no vamos a decir nada más, nunca lo determinó. Durante tres años me hizo un tacto, yo vi que iba incrementando, y me dijo, no, estás bien, no, no, esto es por la bicicleta. No, que por la bicicleta. ¿Cómo puedes confundirte que la bicicleta sube? Y es cierto, sube mucho el antígeno prostático en algunos ciclistas, por la presión que tiene el asiento, justamente en la unión. En el área perineal y uno. Sí, y sí, así es, puede destaparse, pero si no te hacen el tacto, y que sí me lo hizo, y no sintió nada. En cuanto fui con el primero que fui después de él, que no fue el que me operó, pero cualquiera, me dijo, no, sí, aquí se siente un borde, y aquí se siente algo con otra dureza, es diferente. Estudios y ya toda la marcha que tú sabes, ¿no? Sí. Es mi, de veras es mi obligación comentarles, porque la gente cuando oye cáncer piensan que se van a morir. Yo les quiero decir que a todos aquellos que me conocen desde hace muchos años, que me dijeron, Mario, la actitud es importante. Sí, no dudo que sea importante, pero yo no tengo otra actitud que esta, tú me has conocido toda mi vida. Y con esta enfrente, esta situación, como a ti te conozco de toda la vida y te vi como lo hiciste. Entonces, no se queden con eso solamente. No dejen de ir a ver a su médico. Hay que ocuparse, o sea, no nada más es preocuparte, es decir, ay, sino hay que ocuparse, hay que hacerse sus chequeos, porque sí sucede. Yo te puedo asegurar, Mario, que tú jamás pensaste que ibas a tener cáncer de próstata. O sea, jamás de, yo cáncer de próstata. Eso le pasa a otros. A otros, y eso me pasó a mí. Imagínate, siendo la voz más saludable de México, que de repente me digan que tengo cáncer de mama, ¿no? No, no, no. Y que estoy a punto de, o sea, estoy en el borde entre la vida y la muerte. Así es. Son cosas que no pensamos. Por eso es tan importante. Yo le invité a Mario, porque de verdad es una persona muy conocida y famosa. Gracias. Ay, eres una reina. De un ser hermoso, con un ser de luz. Eso es un ser de luz bello, junto con su esposa. Gracias, amiga. Que, o sea, que hagamos esta unión de decirle a la gente que sí sucede. Que lo sepan, sí. Tienes cincuenta y, casi cincuenta y cuatro. Casi cincuenta y cuatro años. En este caso, el médico me dijo, mira, me ha llegado mucha gente de tu edad, de cincuenta y cuatro, que nunca se revisaron, que nunca vieron nada, y no puedo hacer nada por ellos. O sea, ya hay metástasis. Entonces, yo tuve una fortuna de que llegué a esta edad con un tumor que empezó a desarrollarse hace trece años, encapsulado. Y eso es un decir, porque las paredes, después de que hacen la patología, pues ya estaban medio abriéndose. Entonces, voy a regresar a radios para evitar que vuelva a salir, porque por el grado de peligrosidad, es muy común que vuelva este tipo de tumores. Pero no va a regresar, porque vas a hacer todo lo... Porque Dios es grande. Pues porque a tiempo. Y porque todo... A tiempo, siempre a tiempo. A ver, me voy con eso, una pausa. Diagnósticos oportunos, así de simple. Y hacerse, hay que hacer los chequeos. Por favor, hombres, hombres, no se esperen a que sea demasiado tarde. Una pausa y regresamos. Estoy con Mario Filio, conocidísimo. Esas voces que... Es que sí, Mario. Oye, es que en el doblaje, de repente, te subes a un Uber o te... Perdón, a un taxi de paga. O te subes o llegas a un restaurante y dices, hola, ¿qué tal? ¿Tendrá, por favor, una mesa para...? Usted es el del doblaje. Ay, mi vida. Eso es precioso. Así que la gente te reconoce por la voz ya. Qué padre, ¿no? Eso es muy bien. Lo agradeces, además. La verdad, lo agradeces. Se agradece. Hermoso. Y, bueno, en este caso que tenemos pendiente hablar del cuidado de la voz, estamos hablando de tu testimonio de cáncer de próstata. Sí, Ethel. Yo veo que es importante que la gente tome conciencia de que a tiempo se puede curar el cáncer. Cuando a años hemos pasado escuchando que el cáncer mata y mata, y sí, pues hay muchos que no se atienden. Eso, o sea, la falta de la atención. Aquí estamos dos personas que hemos tenido cáncer. Así es. Estamos compartiendo los micrófonos y crean que ha sido, o sea, te puedo asegurar, Mario, que has pasado por un camino bastante difícil. Es difícil. Es un proceso en el que yo me he dado cuenta que hubieron tres elementos que me ayudaron y que en eso resumo yo mi experiencia, básicamente. Uno, el tener de veras algún desarrollo espiritual, el que ustedes crean, el que quieran, desde alguna religión, pues desarrollar esa parte del ser humano que a veces subestimamos y que pensamos que no existe. El alma, el espíritu, la espiritualidad. Entonces, yo le llamo fe. Después, mi esposa o tu familia y amigos, que son un círculo que te apapacha, te hace fuerte y te contiene, ¿no? Sí. Y finalmente, que tengas de alguna manera algún seguro de gastos médicos o seguros. Eso es real. Médicos, el que me digas. Eso es real. Qué fuerte. Qué fuerte. Y ojalá la gente lo entendiera. También hemos hablado acerca del seguro de gastos médicos. ¿Qué hubiera pasado si no tienes un seguro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Vendes todo lo que tienes? No. El alma. Y yo. Y si no le alcanza, le va a tener que entrar a alguien de tu familia o a tus amigos. Entonces, ya el tener un seguro de gastos es importante por ti. Pero es importante también por proteger a tu gente. Estoy de acuerdo. Que no te la lleves entre los pies. Entre las patas, sí. Sí, porque no se vale. Entonces, a ver, si tú tienes fe y tienes esta paz interior, entonces dedicas todas tus energías a que vas a salir bien. Si tienes a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos cercanos que te apoyan, ellos te contienen y te dan fuerza. Y si tienes la tranquilidad de que vas a tener en donde te atiendan, ya sean en los servicios públicos o en los privados, lo que tú me digas, entonces... Enfocas tu atención en recuperarte. Muchas cosas van a salir mejor. A ver, tenemos unos breves minutos, mi querido Mario. No te preocupes. Tienes un micrófono enfrente y nos están escuchando en toda la República. Y por eso es un mensaje que quería que compartieras con todos. Tú ya viviste un cáncer de próstata. Gracias a Dios fue a tiempo, no hay metástasis. Así es. Estás haciendo lo que tienes que hacer, siendo un hombre que se cuidaba, ¿ok? Que ahora obviamente vas a redoblar ese... Por supuesto. Pero hay mucha gente que no cree que le puede suceder y que muchas veces es muy tarde. Sí, yo les digo a ellos que evidentemente dar por un hecho las cosas es el peor error. Y yo creo que prevenir es una cosa indispensable en nuestra vida, en todos los aspectos. Así es que olvidar tabús tontos, olvidar que eres hombre y eres muy macho y a mí nadie me toca. Pues si no te interesa la vida, pues no vayas. Entonces, revisarse a tiempo, prevenir, hacerse sus estudios será lo que te ayude a salir adelante y evitarle un dolor a tu familia, a tus amigos y a ti mismo. Un proceso que es muy doloroso. Así es. Y siempre acercarte a los expertos también, que eso es bien importante. ¿Cómo sabemos quién es un experto? Yo les voy a decir la verdad. Yo investigué, yo junto con amigos y mi esposa nos metimos a buscar y bueno, pues ahí está. Hoy las redes tienen mucha información, pero también una que es muy importante. No usen la red como médicos. No, no es doctor Google, ¿eh? No, eso aguas, aguas, no. Así es. Y el que, mira, me mandó un mensaje un querido amigo que padece la enfermedad desde hace tiempo y me dijo, Mario, no dejes de hacer, de confiar en el que tú elijas, no lo sueltes. Así es, pero el que ya elijas. El que ya elijas. Ya, pero sí es importante caer hasta que te sientas cómodo en buenas manos. Es correcto. Mario. Oye, qué padre verte. Me encanta. Sobreviviente. Tú también. Así que. Eres una reina, gracias. Pues tenemos una misión y es poder alertar a la gente de los diagnósticos oportunos. Sí, sí se puede. Tú en cáncer de próstata, yo en cáncer de mamá, pero juntos podemos hacer muchas cosas. Así será. ¿Qué te parece si despides el programa? Ah, cómo no. Me dará mucho gusto despedirlos con esta voz que me llena de alegría siempre y que dice. Yo soy Jaimico y a mí me gusta mucho este programa porque me gusta estar saludable. Y yo soy Ralph y amo estar en este programa con Etel. Uy, cielos, me divertí mucho. Ay, eres lo máximo, Mario Filio. Gracias, gracias. Los dejo con nuestros amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, chéquese y cuídese.